de ser provincia, pero no se elegía una reina de la provincia y nosotros vimos muy necesario tener una reina y es así que Michelle fue la primera reina de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y que ha sido un pilar fundamental junto a Lisette en apoyarnos en los eventos sociales, en cada uno de los proyectos que generábamos para atender a niños, niñas, mujeres, adultos mayores con entregas de sillas de ruedas, con entregas de diferentes ayudas técnicas en toda la provincia y recordaba mientras desfilaba Michelle y Lisette en cada una de las aventuras que vivimos en la zona rural, al momento cuando ellas visitaban el sector rural en las inauguraciones de obras y decían ¡guau! esta es la provincia, muchas gracias a ustedes por haber sido parte este año de este trabajo arduo que llevamos directamente en el territorio. Vale recalcar algo importante, en este año no hemos hecho una elección de reina como comúnmente se hace, porque hemos priorizado ese recurso para ayudar a las personas que más lo necesitan con alimentos. Esa ha sido la priorización de este voluntariado de mujeres y que hoy, a través de su directiva, a través de una acta, ellas decidieron junto a René Milano, a través de una gran elección de chicas hermosas, jóvenes, con valores maravillosas, elegir una reina y una virreina para este año 2021 y 2022. Es así que con mucho respeto hemos aceptado esta decisión porque este grupo de mujeres voluntarias son quienes nos pusieron como eje principal elegir una reina, una virreina en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Gracias por ello, voluntariado de Mujeres de Corazón. Hoy quiero dar a conocer quién es Escarlet Vera. Ahora, vamos a iniciar con la virreina, nacida el 20 de julio del 2003. Sus padres, el señor Carlos Vera y Guadalupe Roca, a quienes le agradecemos de manera profunda por dejar que su hija sea parte de este voluntariado social que va a trabajar incansablemente, estoy segura, por nuestros niños y niñas, por nuestras mujeres, por nuestros adultos mayores. Y es así que nuestra querida Escarlet Vera estudió la primaria en la Escuela Espíritu Santo, la secundaria en el Colegio Neumann y ella va a estudiar Medicina. Siempre fue una de las mejores estudiantes. Don Niña estuvo en el Conversatorio de Música, Conservatorio de Música, Escuelas de Modelaje. Le ha gustado practicar danza árabe, gimnasia, natación, ballet, repostería, entre otras. Actualmente practica natación, crossfit y modelaje. Ayuda a sus padres, quienes son comerciantes reconocidos dentro de nuestra provincia. Ella es una chica amable, sencilla, dedicada con los valores obtenidos en su hogar. La han formado convirtiéndola en una señorita de bien, que a futuro se va a convertir en una profesional que va a salvar muchas vidas. Su familia lo es todo. Es la menor y la más pequeña en casa. Es la única niña, siendo la menor de sus tres hermanos varones. Sus padres le han enseñado que la solidaridad y la ayuda a los demás es parte importante del crecer. Ella es Escaret Vera, nuestra virreina. Pero en el video que estamos en este momento verificando, estamos también conociendo a María José Sarmiento Ordóñez, a nuestra reina, a quien le damos también un fuerte aplauso. Vamos a conocer la vida de María José Sarmiento, de padre de milagreño y de madre quiteña, residentes en Santo Domingo por más de 20 años. María José nació el 26 de enero de 1999. Su primaria la estudió en la Escuela Madre de la Paz y la secundaria en el Colegio Pío XII. Actualmente cursa el sexto semestre de Administración de Empresas en la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo. Ella se dedica a estudiar y también se dedica a trabajar en un negocio familiar. Ella disfruta mucho el tiempo en familia. Su mamá, María José, nos decía, su mamá a María José le decía, ella es nuestro pilar, fundamental en nuestro negocio. Es así que hoy quiero agradecer a sus padres por permitir que María José vive esta experiencia maravillosa de ser la segunda reina de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Ella es la mayor de los cuatro hijos de Luis Sarmiento y de María Angélica Ordóñez. Quienes la conocemos, podemos decir que es una señorita sencilla, sincera, optimista y trabajadora. Los valores enseñados en su hogar han hecho de ella una mujer de bien. La enseñaron a ser perseverante y muy servicial. Podemos ver que como ejemplo familiar, ella no se rinde nunca y siempre ha estado apoyando y dándole ánimo a sus padres porque trabaja duro, muy duro para alcanzar sus sueños. Es poco lo que puedo decir de María José Sarmiento, nuestra reina de la provincia Santo Domingo de los Sáchilas, a quien les pido un fuerte aplauso a ustedes para la reina y nuestra virreina 2021 y 2022.